Tienes que estudiar, tienes que estar dentro de la carrera de comunicaciones para tener un conocimiento más amplio de lo que es el manejo de la marca en esos entornos. No por el hecho de abrir el perfil de tu marca personal o de la marca para la que tú trabajas en Facebook o en Twitter, ya tu marca es una marca 2.0 o ya eres un community manager. Tienes que conocer profundamente la plataforma a la que te vas a dedicar. Lo ideal es conocerlas todas, Facebook, Twitter, LinkedIn, HiFi aunque ya está desapareciendo y de todas maneras YouTube. Hay diplomados que llevan este curso de redes sociales dentro de su currícula pero no como un tema específico. En otros países sí hay, en Canadá inclusive hay la carrera de social media pero aquí en Perú todavía no tenemos esa especialidad. Definitivamente sí, las redes sociales se están convirtiendo en una plataforma importantísima no solo de comunicar experiencias y de comunicar los beneficios de una marca sino como canales de venta directo. Hay casos muy emblemáticos como el caso de Levis en Facebook o el caso de Dell en Twitter que implementó un canal de venta muy poderoso. Definitivamente es una acción muy complementaria con la publicidad. El community manager se encarga de crear, gestionar y ver toda la planificación estratégica de nuestra relación con las comunidades. El trabajo del social media es ejecutar esas acciones en esos entornos que ya hemos identificado. Creo que el community manager es una cuestión mucho más estratégica que abarca mucho más campo. Tiene relación desde el momento en que ella va a gestionar una marca entonces va a tener que tener relación con el tema del community manager porque va a tener que gestionar esta marca en un entorno social como es Facebook, como en Twitter, como en YouTube. Creo que sí está en el camino correcto y más aún si tiene 2.000 fans. Gracias. 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 Gracias.